Hola, bienvenido... Lo que está todo eso Hola, bienvenido a otra banda de raíz más sensación Oye, ¿se? Oye, ¿se? Hoy estamos en la ocasión de ahora, ¿de dónde? ¿De otro de México? Antes no existía en mi trabajo, pero también existía en mi opa Pero ahora ya un alcalde lo cambió al hijo Mejor lo cambiamos a México Miren, es este Eso ahorita les enseño ¿Cómo esto? Ya acabo de hacer el método, miren Este es el caldito del método Este es lo que se lo espera ¿Ya ven? Y después este... Ahora tienes que esperar Se refiere O sea, se refiere Se refiere Se refiere Me refiero a que debes esperar cuando llegue al meteobús Me refiero Se refiere Se refiere Se refiere